Reciben capacitación de cómo mejorar el agua para consumo diario. El área de salud de Escuintla y el centro de salud del municipio de Iztapa capacitaron a 30 radares miembros de la comunidad de Aldea Buenavista, informó René Herrera, presidente del COCODE local. La capacitación trató de formas de purificar y tratar las aguas, asimismo volverlas útiles y hasta bebibles de una manera práctica y artesanal. Utilizando utensilios que normalmente se encuentran hasta en el hogar, como envases plásticos, cubetas y ollas. Uno de los métodos más accesibles a toda la comunidad es hervir el agua y clorarla. Otro método es aprovechar los rayos del sol a través de envases plásticos tipo PET, los cuales se llenan y se exponen al sol por varias horas. Luego después se filtra y ya se puede utilizar. La capacitación se llevó a cabo en el centro de convergencia, donde asistieron líderes de los diferentes barrios y caseríos cercanos. Se indicó que se escogió la citada aldea por ser una de las más vulnerables a las inundaciones y la contaminación, y se hace como parte del plan de prevención de la llegada del invierno y de esa manera a ayudar a disminuir las necesidades en caso de emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!